Las riñas por cuenta de la intolerancia y los asesinatos aumentan en Urrao cada semana, tanto así que el municipio se convierte en la segunda localidad más violenta de la región del suroeste antioqueño. Algunas de las víctimas han desaparecido por varios días. Gracias a la información de la comunidad de las labores de búsqueda realizada por el Cuerpo de Bomberos del municipio de Urrao, para el día miércoles se recibe información de una persona de la comunidad donde manifiesta que hay un cuerpo sin vida en las orillas del río Penderisco, en el sector de Sabanas. El miércoles se hacen como todas las labores de investigación y demás, y el jueves en la mañana los bomberos se trasladan al lugar recuperando el cuerpo del joven que se encontraba desaparecido desde el 13 de enero. Como medida para contrarrestar la situación de violencia que afecta el orden público, se han tomado algunas medidas, por ejemplo el decreto número 051 del 20 de enero, que establece toque de queda como medida para la protección de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, el objetivo del decreto es minimizar el impacto de las situaciones que están ocurriendo en los últimos días en el municipio y restringir la circulación de los menores de edad en el horario entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana del día siguiente. Esto con el fin de evitar aglomeraciones y que los menores de edad estén consumiendo licor en sitios públicos. Hemos tenido reuniones importantes con altos mandos de las fuerzas militares y de la Policía Nacional a fin de implementar acciones y articular para garantizar la seguridad y recuperar el orden público en el municipio. El día miércoles el alcalde se traslada a la ciudad de Medellín, reuniéndose allá con el secretario de Seguridad de la Gobernación de Antioquia y con el coronel de la Policía Nacional al fin de solicitar refuerzos para garantizar la seguridad en el municipio. En reunión realizada el día jueves con la gerencia de municipios, solicitamos al secretario de Seguridad la ampliación del circuito cerrado de televisión. Además de esta disposición, también se establece el decreto número 055 del 22 de enero, por medio del cual se adoptan medidas transitorias y preventivas para la conservación de la seguridad y el orden público. Como medida para garantizar el orden público dentro del territorio, la Administración Municipal adoptó el decreto 055 en el cual prohíbe el parrillero hombre desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente. El cumplimiento de esta medida puede ser verificada tanto por los agentes de tránsito como por la Policía Nacional. Por resolver se encuentran varios de los hechos que han causado zozobra e indignación. Sin embargo, las autoridades han fortalecido las acciones operativas y vienen garantizando mayor presencia institucional en la zona céntrica y los barrios periféricos de la localidad. El ideal es brindar un plan de vigilancia más eficiente que mejore la percepción de seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!